Y hoy nosotros llegamos al palacio que es uno de los palacios más importantes de Crimea donde vivieron tres generaciones de los reyes, Alexander I, Alexander II y también el último rey del reino ruso que se llama Nicolás. Entonces eso es la casa finca, imagínense, casa finca de los reyes donde vivieron toda la familia, más de 150 cuartos dentro del palacio. También detrás de este palacio durante los tiempos soviéticos, durante la guerra mundial segunda, Roosevelt, Churchill y Stalin, tres líderes de tres países más potentes del mundo firmaron el contrato sobre la guerra segunda. Dentro de esta sala hicieron la conferencia, la reunión entre tres líderes de los países principales, Churchill, Roosevelt y Stalin. Entonces aquí es donde tomaron la decisión tan importante sobre la guerra. Bienvenida a Crimea. Aquí también tú puedes ver el monumento al rey Nicolás II que era el último rey del reino ruso. Entonces Churchill, Roosevelt y Stalin firmaron el acuerdo de la guerra. ¿Qué hacer con Alemania? Todo lo hicieron aquí en esta sala. Y aquí en este jardín lo tomaron una foto que estaba muy famosa durante los tiempos de la guerra, donde Churchill, Roosevelt y Stalin estaban así sentados en la mitad del jardín cerca del fuente. Así es, vivir como un rey y siempre estar con telemedia. Así es, vivir como un rey y siempre estar con telemedia.